hola hola cómo estamos mi gente bella bienvenidos nuevamente a otro vídeo más espero y sea de su abrazo hola hola mi gente bella cómo estamos bienvenidos nuevamente a otro blog más de silvia tutoriales hoy mi gente hermosa está lloviendo como pueden ver está húmeda la tierra dejen los pasos para enfrente a las 3 de la tarde son las 3 de la tarde y está súper llovido ahí están los pajaritos cantando yo no las traigo mi hija ahorita vamos a ir al mandado quiero ir a walmart a traer algunas cosas que me hacen falta no es el mandado totalmente pero voy a ir a traer algunas cositas que sí me faltan entonces miren aquí está mi hija ya que la troca y mi otra princesa en el ruby y mi esposo y vamos amanecimos sin sol como les estaba comentando va a ver va a ser toda la semana si yo he viendo yo viendo toda la semana va a estar lloviendo este y nada pues ahorita mi esposo no aprovechando no sé si les ha subido el vídeo donde ya donde está en construcción adentro está remodelando la parte del baño la parte de la cocina y vamos a pasar a parte de la sala pero bueno ahorita me los llevo a la walmart a ver qué compramos sale hola están limpios chicas, pues ya llegué de Walmart y la verdad no tuve tiempo de grabarles porque me pasaron tantas cosas, entonces no grabé nada fui a traer fui a traer servilletas, pues se me olvidaron fui a traer desgrasante, también se me olvidaron y pues miren, nada más aquí les enseño así rapidito lo que traje camarones baby espinacas, tortillas pollito de este ice coffee la crema queso fresco para mis no sé frijolitos, también traje aquí pepinos, dijo mi hija pepinos el canberry juice esto les encanta a mis hijas traje beans traje estas sopitas azúcar morena el ragú para el spaghetti la mayonesa core mix queso para quesadillas como para los chiles rellenos super rico chicas, pues traje varias cosas muchas cosas bastantes aquí les estás dando la luna y aquí trajimos más cositas pastas pepinos aquí están mis chiles poblanos chiles para los chiles rellenos y estas berries para los licuados y estas strawberries para los licuados y that's it apple juice excuse me jabón para los trastes que me faltaban ahora lo que va a hacer mi esposo va a ser quitar no saber va a ser quitar esta pared estas dos paredes y hacerlas una pequeña barrita o algo así por el estilo y es cuando ya va a cambiar la luz de las lámparas oh baby vamos aquí a la otra ahí está luna yo te la pongo aprofó la duda este lo sé usted da ¿sind la p , No, no, no. 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 Esa era la pared que estaba ahí. ¿Sí se recuerdan? Pues ahora mi esposo ya la tuvo. Bueno, y como trabajando da mucha hambre, aquí me puse a preparar este rico pescado, caldo de pescado. Aquí ya pusimos lo que viene a preparar este rico pescado. Ya tengo el tomate, ya tengo el tomate, ya tengo el tomate, ya tengo el tomate y ya le agregamos el tomate y el ajo. Y ya le agregamos el tomate y ya le agregamos el tomate y ya le agregamos el tomate. Y ya tengo el tomate, ya tengo el tomate, ya tengo el tomate, ya tengo el tomate, ya tengo el tomate. Entonces a mí me gusta sentir los pedazos grandes. Yo tengo de este otro lado el tomate. Yo tengo el tomate. Yo tengo el tomate. Yo tengo el tomate. Yo tengo el tomate. Aquí le agregue la zanahoria y el chayote. Yo en este caso quiero verdura, por lo tanto le puse poquita. Si tú no quieres, si no te gusta, no se lo pongas, pues yo sí. Ya nada más que hiervan unos 15 minutos y le voy a agregar el tilapia y los camarones. Bueno, miren, aquí terminé de hacer mi pescado y yo ya está riquísimo. Y el sabor delicioso. Ahora sí, a comer. Le agregamos aquí el limoncito bien rico. Si tú quieres agregarle salsita o comértelo así. Está bien bueno. Si vieran el olor, qué rico. Bueno, aprovecho, ¿eh? Y aquí ya anda quitando la ventana también para ponerla nueva. Aquí mi esposo compró esta máquina que es muy, muy práctica para poner el drywall del techo. Súper fácil. Casi. ¿No algo esa, verdad? Y aquí andan ya casi terminando de poner la parte del comedor. Ya nada más falta esta parte y sería todo. Gracias por llegar hasta el final conmigo. Este video continuará. 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 Gracias.